Imagínate que existe un programa en el que recibes asesoramiento profesional de la mano de expertos que trabajan en las empresas y universidades más importantes del mundo, como por ejemplo la Universidad de Harvard. Imagínate que existe un programa que le permite a tu universidad establecer lazos con instituciones tan prestigiosas como la MIT. La Universidad de Harvard ha significado una especie de impulso en mi carrera académica, ya que al ser de la Universidad estamos bastante desorientados, no sabemos qué tipo de posibilidades tenemos una vez que terminamos y gracias a este programa de mentoring realmente te abre tu mente y ves las opciones que tienes al terminar y puedes decantarte por unas o por otras. No pude tener mejor suerte porque aparte de tener una carrera similar a la mía, porque también investigué en cáncer de próstata, me pude dar consejos de qué hay que hacer para obtener una beca postdoctoral, cómo que hay que escribir un currículum, cómo hay que venderse, cómo hay que enviar una carta de motivación. La verdad es que ha supuesto una ventaja impresionante porque te da la oportunidad de tener una facer muy cercana con alguien que está en un punto de su carrera al que te gustaría aspirar en algún momento. A mí me ha servido también para conseguir información de alternativas a la típica carrera de máster, doctorado, postdoctorado, porque tampoco estoy seguro de si es lo que quiero hacer. Al principio simplemente me inscribí como una oportunidad de networking, de conocer a gente que está afuera en Estados Unidos para, en el momento que yo acabase el doctorado, tener una posibilidad. Pero luego ha sido mucho más, ya que he tenido una persona con la que hablar sobre todas esas cosas que te van pasando mientras estés en el doctorado, que piensas que eso no te pasan a ti, pero en realidad te das cuenta de que le están pasando a todo el mundo y que son normales. Recomiendo el programa de IMP porque es una oportunidad para estar en contacto con una persona de tu mismo ámbito, en este caso científico, pero que tiene bastante más experiencia y te puede ayudar en la mayoría de temas que tú aún no estás capacitado para resolver. Desde el principio he estado colaborando con el programa IMP porque me parecía una iniciativa que realmente merecía la pena en la que mentores de muchos países del mundo, especialmente Estados Unidos, ayudaban a estudiantes que estaban empezando su carrera es por determinar la universidad. Es fascinante ver cómo evolucionan los alumnos y es una satisfacción personal grande. Yo creo que los estudiantes sacan muchísimo, muchísimo de este programa, pero nosotros tampoco. IMP ha significado una oportunidad única tanto para los mentores como los mentis, en mi parte poder devolver a mi país y es toda la ayuda que me ha sido dada para poder poco a poco ir subiendo donde estoy ahora mismo. Lo que el programa IMP, uno de los fuertes que tiene, es que puedes utilizar tu experiencia para informar las decisiones que cada estudiante quiera tomar en función de su carrera profesional. IMP demuestra que funciona, es decir, que gente que está trabajando fuera puede ser de muchísima utilidad adentro, apoyando gente que necesita esa información y ese asesoramiento. Participar en el IMP, en el Programa de Ventura Internacional, pues ha reportado unas grandes ventajas a la institución. Y ello en varios sentidos, principalmente para permitir que los estudiantes de la Universidad de Valencia, en el ámbito biomédico, puedan internacionalizar su carrera de forma efectiva y conocer a investigadores de otros países que les permitan encauzar su carrera científica internacional. Por otra parte, también como instrumento de internacionalización de los estudios y lógicamente para encontrar redes de colaboración con otras instituciones, tanto en España como en Estados Unidos y otros países europeos, para canalizar nuestras actividades de investigación, docencia. Me consta que nuestros estudiantes han estado muy contentos. Creo que ha sido muy enriquecedor para ellos tomar parte de esta primera hornada de alumnos mentorizados y, sin duda, recomiendo el programa a todas las universidades españolas. Creo que tenemos que hacer piña porque es un programa enormemente productivo y enormemente enriquecedor para la formación española. En IMP estamos encantados y muy orgullosos de todo el apoyo e interés generado por nuestro primer programa piloto. Y en este nuevo curso 2015-2016 proporcionaremos asesoramiento en cuatro especialidades ya. Biomedicina, ingenierías, económicas y filología. A más de 300 estudiantes de 20 universidades españolas. Todo ello gracias al trabajo completamente voluntario de 84 científicos y profesionales españoles de reconocida trayectoria en el extranjero. No esperes, únete a nosotros. Gracias. Ministro. A us менее. A us mornings. A us meetessa. A us formas de sernistos. DANCEle. A usada apelas de crecimiento. A usada apelas ocasión. Al fin de o listeners нов skal. Solo, vamos a necesitar repetir. Dentro físico Se graba ¿Etars Wristos. Communicationsos. Nomás para elaborar más de scores. Gracias por ver el video